Las almas del 19 Fue lo ultimo que nos queda para llevarnos Si Si Ya vamos Una parada No, no se queja que hablo asi Hoy que yo lo he acostado Uff Uno de los lingotes de lo que es el torre de Pascua en el 19 Ahí ya es ¿Ella nos acompaña la de Carlos? El ultimo viaje El ultimo viaje de el El Las piezas Del museo como este Si lo e Que salen de aqui desde la territoria Si lo e si te ve para el mundo entero Ya rumbo al camion El ultimo viaje de la ciudad El ultimo viaje de la ciudad El ultimo viaje de la ciudad Es un ligo que pesa alrededor de 150 kilos Esto es parte de los procesos de Pascua el L-19 en el 1990 y se derritió estas armas en la fundación CIDO en la Ciudad Bíblica Occidente y va rumbo otra vez a nosotros.